La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su preocupación por el deterioro alarmante de la situación de derechos humanos y seguridad de la población en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Instamos a una concertación entre el gobierno nacional, departamental y local con autoridades estatales para desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Buenaventura, esto con el respaldo de la comunidad internacional y del sector privado. En el 2021 hemos conocido a través de diversas fuentes y de testimonios de víctimas sobre el homicidio de 41 personas, la desaparición forzada de otras 13 personas y el desplazamiento forzado de más de 8.000, además de información sobre varias amenazas contra líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. En Buenaventura están siendo profundamente afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal, a la participación y en general a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida sin violencias. Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población. De igual forma, los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población son profundamente vulnerados. La situación en Buenaventura afecta de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres, en particular a las jefas de hogar que reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género. La situación actual en Buenaventura impacta también la vida de niñas y los niños y los expone a un alto nivel de riesgo de ser reclutados forzosamente. La violencia está destruyendo la cultura y el tejido social de las comunidades negras y de los pueblos indígenas que viven en el territorio y que representan más del 90% de la población. Como oficina de la ONU para los derechos humanos, observamos que hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura. La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para fortalecer y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura y del Acuerdo de Paz, incluyendo el PDET y el enfoque sobre el derecho de las víctimas. El 12 de febrero de 2021 se adelantó una comisión intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas CIPRAT, en la cual se expusieron por parte del Estado apoyos en personal y capacidades para la región. La oficina reconoce el impacto positivo de los esfuerzos impulsados por el Estado en particular, la fuerza pública y la fiscalía. Sin embargo, en Buenaventura se hace necesario desmantelar las estructuras de una red profunda de corrupción y reforzar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos es fundamental que se adopten medidas inmediatas orientadas a cesar y prevenir las desapariciones forzadas de personas y que se adelanten todas las acciones necesarias, incluida la agilidad y oportunidad de los mecanismos de búsqueda de quienes se encuentran desaparecidos actualmente. El camino que recorren las familias y en particular las madres de las personas desaparecidas forzosamente es uno de los más violentos y solitarios que he observado en toda mi vida laboral. Solicitamos que la Unidad Nacional de Protección, la UNP, refuerce los mecanismos de protección individuales y colectivos y los adapte a las necesidades y a la particularidad del contexto regional. Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ofrecemos nuestra asistencia y nuestra asesoría para lograr este objetivo. La oficina urge también a que se generen y fortalezcan espacios de diálogo y atención que permitan atender las demandas legítimas de la población, de los pueblos étnicos, de las víctimas y de los líderes y lideresas defensoras de derechos humanos de Buenaventura, de manera que su valentía, experiencia y conocimiento sean considerados como parte de la solución. La fuerza de Buenaventura es la capacidad de su gente y en mi visita pude observar que estos cambios que proponemos no solo son posibles sino realizables. Muchas gracias.